Alcaldía de Esmeraldas La ordenanza que plantea nuevos costos Se ha tenido una reunión importante Con el sector Santanino de la Comisión de Comercio Se ha establecido una comisión Que trabaja en temas técnicos jurídicos Jurídicos tributarios incluso Para poder determinar vías Que finalmente sin afectar La acción tributaria Que debe cumplirse por el sector comercial Y al beneficio de la ciudad Por supuesto el municipio como tal Debe ser quien genere esta acción Sin afectarlo Se genere también una sinergia Una posibilidad de encontrar Una acción conjunta Una salida pues para Mejorar Los niveles de legislación Edgar Aguayo de la Cámara de Comercio Destaca la predisposición al diálogo Que presenta la Administración Municipal Para buscar una solución a este impase Créame que voy satisfecho En primer lugar el recibimiento del señor alcalde Yo lo veo del punto de vista gremial Porque nosotros defendemos nuestro gremio Ha sido de éxito Hay la apertura total Se ha nombrado una comisión La vamos a discutir durante esta semana Para que se aplique lo mejor Que sea para el comercial Él está de acuerdo Nos ha abierto las puertas Y vamos a discutir Sobre la nueva ley O con la anterior ley Lo que sea beneficioso para los comerciales Piero Rivera Presidente encargado de la Cámara de Comercio Indica que el diálogo es oportuno Hemos visto que el señor alcalde Ha escuchado Que está muy presto A resolver esto Nos ha comunicado Hemos formado una mesa de trabajo Casualmente nos vamos a reunir El día de mañana Vamos a empezar Lo considera un tema urgente Y que merece toda la atención Pues de parte del municipio Y de los funcionarios Por parte del municipio La mesa técnica estará conformada Por un asesor de despacho El director jurídico Y el director financiero Mientras que desde la Cámara de Comercio Participarán Marcos Costa Como asesor jurídico Juan Endara Y un representante Del directorio de la Cámara Juntos construimos Una Esmeraldas al mundo Alcaldía de Esmeraldas